Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perro y bailar de cerca Me encanta cuando ella queda Quiere que la toque, pues Lo sabes tú que esta noche estás pa' mí Ven, trépate encima de mí Mota la uva y paso por ti Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Seguimos par de botellas Si aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Seguimos par de botellas Si aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le he olvidado Como la pasamos Vimos a la disco y los bailamos pegados Como carros pegados Besos y par de tragos Se queda a mi lado y dijo que no me he enamorado Ella fuma, ella toma Ella ahorita y chiquita pero picosa Me encanta cuando el pantalón me lo roja A ella le encanta ser tu cara que goza Tiene novio y no se comporta Me dice tranqui que la relación te agota De tu cuerpo, se obten y chocan Le cortan la boca, suele ir a la boca Quiere que le ponga música La boca, suele ir a la boca, suele ir a la boca Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Si aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Si aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Si te mollas muy bien, muy bien Y se impregno el olor de Chanel Necesitamos mil grados para en qué Vista buena y de cara bonita Le pones música y solita se excita Pa' la fiesta nunca se limita Pa' la mía es completa en la cuadrilla Pero tu mamá, sabes, ven mamá Nunca ven pa' acá Pégate hasta atrás Nos vamos tú y yo En un viaje jodas Interestelar Cúmerte todas Tomaremos los dos maribanes En el cuarto en la botella En mi cama Nena, que te llaman Canta esta mañana Que no le apague la llama Llama a los bomberos Que el cuarto se va a entregar Ya están tocando Que nos vamos a desmayar Y cada uno acá Que te voy a viaquear Porque tu chiquito Como dice el mamá ¡Ah! La bebé Trabajo la bebé Trabajo la bebé Trabajo la bebé Ven, ven, ven Uy DJ Gabo Hercons